Yo no vengo a hablar del mal, ni a hacerla de vergan Hazañas aquí hay de más, por si las cuentan Me dedico a trabajar, por si hacen cuentas Y de niño lo que soña ahorita nomás me lo apuntan a la cuenta Decime mami no mal, que le interesa, no le pido pa' gastar Ay traigo feria, no me pesa pa' rumbear, con las princesas Si los plebes se calientan, luces de bengala llegan a la mesa Hay deportivos para ir a pasear Y si me muevo de un sitio muy cerca navego la seguridad Más que efectivo he salido, cuando sale un lío no me he hecho pa' atrás Decir quién soy no da frío, porque ya han sabido quién soy en verdad De la sierra a la ciudad, donde transito, vengo de abajo es verdad Pero hay principios, me acompaña la humildad Y unos amigos, que si miran que hay algún problema no la piensan pa' pegar el brinco No me voy sin recordar, a los caídos Se me adelantaron es verdad, pero ahí los miro La bandera que yo he de portar, la traen poquitos Y nunca estará de más recalcarles que soy cien por ciento chapito Con el gobierno me he topado ya Se han dado cuenta que de adorno no está mi cuerno ni la fortify Soy amigo del amigo, pero soy peligro si en la lista estás Ni mi nombre ni el apodo les digo, soy el que cuida la ciudad